Les ponemos en pantalla una serie gráfica, un grupo de imágenes que los hemos trabajado desde acá, desde la producción en Huambra, justamente titulada Periodistas al Exilio, contando cuál es este grupo de periodistas que lamentablemente han tenido que dejar el país por ello. Ahí en primer lugar presentamos a Carol Noroña, una joven periodista que también ha colaborado en su momento con Huambra. Ella fue al exilio en el mes de marzo-abril, su última crónica titulada Los hijos de la droga. Ella, digamos, escribió esta crónica, además que fue premiada por la Unión Nacional de Periodistas y tuvo que abandonar, como digo, el país del 24 de marzo debido a una situación que amenazaba su integridad física y su vida. En ese momento ella colaboraba con el medio GK y bueno, tuvo que salir del país por esas amenazas. Actualmente se encuentra, como decimos, fuera del país. También otra periodista que tuvo que abandonar el país fue Lisset Ormaza. Ella, en cambio de Santo Domingo de Los Áchilas, sufrió un accidente de tránsito bastante aparatoso y bueno, tuvo en cambio que por esta situación, que aparentemente era, digamos, un accidente de tránsito en un inicio, sin embargo, se supo que luego no era así, era más bien un tema de amenazas, de amenazas reales a su vida y luego tuvo que, por esta situación, además de mensajes que llegaban a sus familias, llegaban a sus amigos, etc. Tuvo que, por esta situación, finalmente, como digo, abandonar el país. Lisset Ormaza, ella de Majestad TV. Otra persona a la cual todavía su nombre se mantiene en reserva, lamentablemente no se pudo, por temas justamente de seguridad, de protección, no se ha podido conocer su nombre. También es un periodista hombre, digamos, ha tenido que abandonar el país en el mes de abril. Su identidad, como decimos, se mantiene en reserva. Sin embargo, sabemos que esta situación de amenazas fue conocida por las autoridades ecuatorianas, por los ministerios del interior, la Secretaría de Comunicación, la Presidencia, el Consejo de Comunicación. Sin embargo, pese, digamos, a esta comunicación de alto nivel, no se pudo asegurar su integridad. Y aún así tuvo que salir también del país. Y, evidentemente, la situación de Anderson Boscan y Mónica Velázquez, como decíamos, periodistas de La Posta, quienes en los últimos meses realizaron este reportaje del Gran Padrino, que fue, digamos, parte del material que reveló los casos de corrupción y narcotráfico que llevaron al juicio político al presidente Guillermo Lazo. y ellos salieron del país el 25 de julio último en medio de esta crisis de violencia y el medio digital responsabilizó de su integridad al presidente de la República y al gobierno y, evidentemente, ellos ahora se encuentran fuera del país. Este es un poco el preámbulo para, digamos, esta siguiente entrevista con Diana Romero, de Periodistas Sin Cadena. Diana, ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá en Huambra. Y, bueno, qué decir de este exilio obligado al que estos cinco trabajadores de la comunicación se han visto en estos varios últimos meses. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio para conversar de este tema como tan importante y que tanta preocupación nos genera en los últimos meses, como tú dices. Bueno, definitivamente sí, es algo que lamentablemente no son hechos aislados. Vamos viendo que cada vez se repiten más, pasan con más frecuencia. Al principio, pues, ocurrió el caso de la compañera Carol Noroña de EGK y el tema no ha quedado simplemente en ese caso, sino que se han ido dando casos cada vez con mayor, no frecuencia, pero sí con mayor preocupación para nosotros, para el gremio, para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en estos temas de libertad de expresión y trabajamos en temas de protección a periodistas. Entonces, definitivamente es algo que nos genera preocupación y, sobre todo, más que el hecho, nos genera preocupación que no se han tomado medidas o no hay acciones para evitar que esto siga sucediendo. Eso es lo que más nos preocupa. Y a mí me preocupaba, por ejemplo, me llamaba más bien dicho la atención, que en estas gráficas que pasábamos hace un instante, uno de los casos, uno de los periodistas que no se conoce, además su nombre, que tiene que salir del país, se menciona que instituciones de alto nivel del gobierno sabían de su situación, sabían de su caso, pero aún así no es posible garantizar su vida. Y ahí viene la preocupación porque, es decir, el gobierno sabe lo que está pasando, sabe que grupos armados delincuenciales están amenazando la vida de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, pero no pasa nada. Y es decir, o sea, si el gobierno sabe que esto está pasando, ¿quién nos defiende a la final del día? O sea, si el gobierno no puede garantizarnos la vida, ¿quién nos defiende? Exacto, esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Y sí, justamente este caso que tú has dicho, es un caso que es muy cercano a nosotros, que nosotros lo reportamos, lo hicimos público, obviamente manteniendo la identidad de esta persona en reserva, porque estaba atravesando por varios, ya venía sufriendo varias amenazas a lo largo de aproximadamente un año. Entonces, cuando ya pasó lo más grave, digamos, que esta persona tuvo que irse del país, definitivamente, pues, consideramos que lo mejor era mantener la identidad en reserva. Sí, como dices, incluso, o sea, este caso puntual, evidencia muy claramente la falta de protocolos internos que existen para atender este tipo de situaciones a nivel articulado en las instituciones del Estado, a nivel de fiscalía, a nivel de policía. No sé si tú recuerdas que nosotros en ese momento emitimos un comunicado al respecto donde contábamos todo lo que había pasado con este caso. Y una de las grandes cosas que nos preocupaban eran que, primero, esta persona no pudo, o sea, de manera incomprensible, esta persona no pudo poner una denuncia por amenaza de muerte, sino por intimidación. Entonces, imagínate, ahí ya incluso nos enfrentamos a una especie de subregistro. ¿Cuántas de estas cosas estarán ocurriendo que no sabemos y que quedan asentadas en la denuncia como una intimidación, cuando en realidad es una clarísima amenaza de muerte? Los argumentos que le dieron a la persona periodista en este punto fue que esta persona se había enterado de esto por un tercero y no había sido testigo de lo que había pasado de manera clara. Entonces, era una intimidación y no alcanzaba a ser una amenaza de muerte. Cuando era una amenaza de muerte clarísima. Entonces, ese tipo de cosas. Después, el otro problema que creo que queda evidente con este caso que tú mencionas, Vero, es la poca aplicación que tiene el sistema de víctimas, de protección de víctimas y testigos aquí en nuestro país. O sea, la fiscalía lo ofrece cuando una persona está en algún tipo de riesgo o en una situación de peligro inminente, pero esto es cero aplicable a los periodistas. O sea, el problema es que el hecho de pertenecer a este sistema de protección de víctimas y testigos tiene unas implicaciones que se contradicen por completo con el trabajo de un periodista en Ecuador. O sea, hay que permitir que la policía explote todos los archivos que podamos tener en nuestros dispositivos, que estés constantemente en vigilancia y otras medidas más que simplemente no van con el trabajo periodístico. Entonces, lo que nosotros en su momento pedimos es que exista un sistema direccionado a periodistas, a proteger a periodistas, que puede ser de pronto similar al sistema de víctimas y testigos, pero que tenga un enfoque dedicado a la protección de periodistas con todas las implicaciones que eso tiene, con todas las protecciones y las precauciones muy específicas que nosotros debemos de tener. Y otra cosa que pasó con este caso, que definitivamente es un problema, es que a esta persona que vive en una localidad donde constantemente hay incidentes y es una localidad muy peligrosa en Ecuador, lo envían a que ponga la denuncia allá, en lugar de acoger la denuncia de manera central en una de las grandes ciudades del país, ya sea en Guayaquil, Quito, y eso también es un problema. Nosotros sabemos, y no es una sorpresa ni es algo nuevo, que también la policía está de alguna forma cooptada por también algunos hechos corruptos, hay investigaciones al respecto. Entonces, esta persona no confía en la policía de su localidad y con razón. Entonces, son este tipo de cosas, este tipo de problemas o este tipo de trabas a las que los periodistas se enfrentan cuando acuden a la justicia, como tú dices, que es la institución o son el grupo de instituciones que deberían velar por nuestra protección, pero pasan este tipo de cosas. Entonces, este caso nos dejó como muy, muy, muy evidente todos estos tipos de trabas o entropecimientos o problemas que ocurren cuando uno busca hacer, busca poner la denuncia, busca tener la protección de las instituciones, de fiscalía, de la policía. Entonces, definitivamente sentimos una desprotección como a nivel estatal y a todo nivel. Entonces, es algo que genera mucha preocupación, genera mucho miedo y creo que puede generar en algunos de los periodistas que están trabajando ahorita en temas delicados, en temas que son duros de investigar o en temas que son duros de ir a hacer una cobertura en el lugar. Puede generar una especie de autocensura porque simplemente dicen, bueno, no quiero yo involucrarme en esto porque es muy peligroso y si estoy en algo peligroso no va a haber nadie que vele por mí, no va a haber ninguna autoridad que me proteja. Entonces, definitivamente esto genera un problema en la forma en cómo se hace periodismo en Ecuador a largo plazo. Ahora, la pregunta también es ¿qué pasa cuando la gente sale de acá del país? Porque si no logra de alguna manera sustentar los medios de vida cuando está acá en el país, ¿qué pasa cuando está afuera? ¿Y quién se encarga también de alguna manera de resguardar la situación también de ellos, su integridad, su vida afuera, ¿no es cierto? Bueno, en el caso que nosotros estuvimos manejando de manera muy cercana, nosotros hemos establecido alianzas con organismos internacionales que se dedican a la protección de periodistas para a través de ellos lograr en primer lugar fondos porque es imprescindible eso y después pues una especie de sostenimiento emocional y de sostenimiento físico para esta persona para que pueda estar en un lugar tranquilo para que pueda estar durante un tiempo en cierto lugar y después pues tal vez movilizarse a otro hablando con otras organizaciones. O sea, es un trabajo duro realmente. Es un trabajo duro y es un trabajo que no todo el mundo está dispuesto a sostener y no todo el mundo está dispuesto a llevar. existen estas organizaciones internacionales pero que tienen un límite también, obviamente, no lo van a hacer todo el tiempo y tengo entendido que de la misma manera se han manejado los otros compañeros que también han tenido que verse en la obligación de salir del país. Aquí lo importante sería que nadie tenga que salir del país y que en Ecuador mismo dentro de nuestro territorio se brinden las garantías para que cuando un periodista se encuentre amenazado tenga a dónde acudir, tenga a qué puertas tocar, instituciones que estén capacitadas en esta, de manera específica en protección a periodistas. pero creo que sí definitivamente esto nos ha encontrado como sin ningún tipo de capacitación a muchos niveles. O sea, me parece que las autoridades del país no sé si no se esperaban que esto ocurra con todo el contexto violento en el que estamos viviendo ahora. No sé si había como una especie de que me importismo de parte de las autoridades. No sé de qué manera catalogarlo, pero definitivamente esto ha sido como una sorpresa. O sea, es la primera vez en mucho tiempo, probablemente en años, en décadas, que es visiblemente conocido y público que periodistas ecuatorianos tienen que salir del Ecuador, tienen que salir del país. No hemos conocido de estos casos hace años, probablemente nunca. entonces definitivamente sí es algo que a las instituciones de control, de poder, los ha encontrado pues sin herramientas, pero lo preocupante es que no hay, como te decía al principio, no se está haciendo nada para evitar que esto siga pasando. Entonces, nosotros hemos tratado de mantener, hemos mantenido reuniones con autoridades, nos hemos reunido, todo queda en palabras. Entonces, no hay, por ejemplo, hasta la fecha, la real activación del mecanismo de protección para periodistas que está contemplado en la ley de comunicación. Eso está en stand-by, eso está ahí parqueado, no hay ningún tipo de avance real, tangible, que uno pueda decir, bueno, ya está este mecanismo aquí, ya está este organismo, cuando ocurra nuevamente esto, porque el crimen organizado no es que mañana va a desaparecer, son cosas que van a seguir pasando en el Ecuador y son periodistas que trabajan en temas delicados que van a seguir expuestos, entonces es importante que este mecanismo se active y que las autoridades se despierten y que las autoridades ya sea, bueno, el próximo gobierno que empezará pronto, que tomen cartas en el asunto porque definitivamente esto es algo que no va a detenerse y es algo que merece toda la atención, creo que no se le está dando la atención que necesita y la atención que como periodistas que estamos constantemente expuestos nos merecemos. Y ahí también venía mi siguiente pregunta porque claro, en los últimos años por ejemplo lo que hemos vivido antes teníamos periodistas que eran enjuiciados obligados de alguna manera a pagar grandes sumas de dinero obligados a disculpas públicas, algunos por ejemplo a temas de cadenas programas obligatorios en sus medios etcétera luego yo que sé grandes discursos por la libertad de expresión pero luego nos encontramos ante este panorama y la gente de pronto nos perdimos digamos no llegamos a entender cuál es la importancia finalmente de que nos hayamos perdido digamos en todo este en este panorama de por qué se está perdiendo el valor finalmente de la libertad de expresión de alguna manera no entendemos o no llegamos a comprender digamos la importancia de por qué si se quiere es tan peligroso que periodistas cinco periodistas hayan tenido que salir de esta manera del país sí o sea creo que lo que dices es algo que ha venido como de manera progresiva ¿no? este entender que esto que está pasando ahorita es como consecuencia y como tú dices estas cosas estas descalificaciones Esto es algo que sigue pasando. Nosotros registramos todos los meses agresiones a periodistas de todo tipo. En la Fundación Periodista Sin Cadenas tenemos un registro mensual y también tenemos un registro anual de la cantidad de agresiones a periodistas y, por ejemplo, algo que ocurre muy, muy frecuentemente son las descalificaciones en redes sociales. O sea, son cosas que tal vez no estamos viendo tanto, pero siguen ocurriendo. Esto de que descalifiquen a periodistas públicamente, que los acusen de que mienten, de que los acusen de que están hablando sin pruebas y que digan esto con una libertad terrible en redes sociales, cualquier persona, eso sigue sucediendo. Tal vez ya no se haga en una cadena de televisión o tal vez ya no se haga de manera un poco más, en medios un poco más masivos, pero pasa. Y lo otro que también sigue apelando a esto es el uso de la justicia para amedrentar a la prensa. Para pedir rectificación o establecer que se ha hecho una aseveración falsa, etc. O sea, son cosas que siguen ocurriendo y lamentablemente no han dejado de pasar. O sea, nosotros todos los meses tenemos esos gustos antes de estar con miedo que todos los meses, a excepción de enero y febrero, tenemos amenazas de muerte a periodistas, por ejemplo. Todo este año hemos tenido entre marzo y julio, al menos una amenaza de muerte mensual. Y así mismo con otro tipo de agresiones, así mismo con descalificaciones, así mismo ocurre con procesos judiciales en contra de periodistas, así mismo ocurre con amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas. Entonces, definitivamente sí, es algo que sigue pasando, es algo que no ha dejado de suceder y que justamente creo que parte de un concepto. A la gente se le ha quedado mucho esto de que la prensa es corrupta, la gente se ha quedado lamentablemente, hemos quedado como con ese apodo histórico de alguna forma, de que la prensa miente, de que la prensa es corrupta. Y existe como, de alguna forma, una mala voluntad ante los periodistas. No sé si a ti te ha pasado en coberturas que puedes sentir eso, una especie como de rechazo a la presencia del periodista, a la intervención del periodista, que el periodista esté ahí, que no queremos cámaras, que no sé qué. Entonces, lamentablemente es algo con lo que hemos tenido que lidiar en los últimos tiempos y es algo que, nada, tenemos que seguir trabajando en ese tipo de contextos porque así es nuestra realidad y así es nuestro trabajo. Entonces, pero sí, son cosas con las que tenemos que cargar y vienen desde hace mucho tiempo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta entrevista y creo que queda el tema ahí pendiente justamente para el próximo gobierno porque la ley de comunicación ha sido como bastante manoseada, evidentemente, las leyes. Y bueno, la pregunta es qué pasa también con las garantías, ¿no? La libertad de expresión, o sea, al final del día, a pesar de que se intente botar el tacho a la basura, pero bueno, ¿y qué pasa con este tema, no? La protección al final del día para los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Bueno, Diana, muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperamos tener buenas noticias. Cuídate.